Un clásico de la temporada estival, el partido de las estrellas. Como cada 5 de enero los cracks del fútbol, los personajes de la comunicación y la farándula más las bellezas de las modelos se juntaron en la noche de reyes con la finalidad de colaborar con la fundación Niños con Alas y la Mutual. La quinta edición empezó con un partido entre famosos y periodistas donde el clima distendido fue la constante del encuentro. Coco Echagüe se dio el lujo de anotar 4 goles para el equipo blanco y Jessica Zunino nos regaló su belleza dentro de la cancha. Y a propósito de lindas y hermosas chicas, el staff de Raúl Alman 2 se llevó todas las miradas en un espectacular desfile de modelos. Ellas dieron de brillo y color la pasanera para dar paso al gran partido. No faltaron los regalos a las tribunas que estaban como cada año repletas. Y después el partido esperado. Estrellas de ayer y hoy a la cancha. Enzo Francesco, Liabreu, Benguechea, Yair, Marcelo Tejera, Rubén Sosa, Iván Anonso, Rubén Paz, Carrasco Cere y el Manteca Martínez, entre otros, fueron las figuras presentes. En juego estaba la Copa Antel, que fue ganada por el equipo verde. Así, se culminó una noche en la cual el fútbol y la elegancia dijeron presente. Ahora solo queda esperar la sexta edición, porque el partido de las estrellas promete volver como cada 5 de enero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!